Hola, bienvenidos, bienvenidos a mi canal EasyCouponing. Mi nombre es Araceli. Hoy estamos en la tienda de Walgreens compartiendo ofertas de la semana que comenzaron el día domingo 23 de junio y están disponibles hasta el día sábado 29 de junio. Si es su primera vez visitando mi canal, primero explico las ofertas y promociones y después las combino para pagar lo menos posible solamente utilizando cupones digitales. Esta semana no recibí un nuevo cupón digital de Gasta, pero si no has utilizado este cupón de Gasta 35 recibe 10 dólares en Walgreens Cash en productos de verano, es válido hasta el día 29 de junio, pero solamente se puede utilizar una vez, pero si usted tiene un cupón de papel de Gasta, los puede combinar los dos cupones. Y recuerden, si recibieron este cupón de haz 4 compras y gasta 25 dólares en cada compra, recibe 20 dólares en Walgreens Cash y es válido hasta el día 30 de junio. Pero antes de comenzar el video de hoy, dale click un botón de like y comparten este video para que más personas aprendan a componear y también asegúrense que las notificaciones estén activadas para que YouTube les notifique en mi próximo video. Bueno, vamos a comenzar. Productos dental, Crest y Oral-B, están por el precio de 5 o 8 dólares cada uno y en promoción cuando compras dos, recibes un Registry Award de 3 dólares. Hay un cupón digital de 2 dólares para la pasta de dientes y un cupón de 2 dólares para el cepillo de dientes de Oral-B. Pagas 6 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 3 dólares. Y si tienes la aplicación de iBota, recibes 5 dólares más por la pasta de Crest. Precio al final es gratis con una ganancia de 2 dólares. Yo hice esta promoción hoy en tienda. Aquí está una copia de mi recibo. Compré una pasta de Crest 3D Brilliance de 5 dólares y un cepillo de Oral-B, ProFlex de 5 dólares. Rolé un Registry Award y los dos cupones se aplicaron sin ningún problema. Utilicé un dólar en Walgreens Cash y pagué lo demás. Pero si no tiene Registry Awards, paga 6 dólares su bolsillo y recibe un Registry Award de 3 dólares y recibe 5 dólares de iBota para la pasta de Crest. Precio al final es gratis con una ganancia de 2 dólares. Próxima oferta. Pasas de dientes de Crest. Precio de 9 dólares cada uno. Están en promoción. Cuando compras dos, recibes un Registry Award de 5 dólares. Hay dos cupones digitales de 4 dólares cada uno. Asegúrense de escanear cada producto para ver cuáles productos califican para cada cupón. Entonces, paga 10 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 5 dólares. Si tienes la aplicación de iBota, recibes 5 dólares más. Precio al final es gratis. Siguiente oferta. Producto de Crest Brilliance. Está por el precio de 12.99 y en promoción. Cuando gastas 10 dólares, recibes un Registry Award de 6 dólares. Hay un cupón digital de 4 dólares. Entonces, paga 8.99 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 6 dólares. Precio final es 2.99. Próxima oferta. Productos de Colgate. Están por el precio de 4 a 5 dólares cada uno. Y en promoción. Cuando compras dos, recibes un Registry Award de 3 dólares. Hay dos cupones digitales. Uno de 2 dólares para pasta de dientes y otro de 2 dólares para cepillo de dientes o enjuague vocal. Entonces, paga 4 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 3 dólares. Precio al final es 1 dólar o 50 centavos cada uno. Siguiente oferta. Body Wars y Nivea están en oferta. Cuando compras uno, recibes segunda meta de precio. Y en promoción. Cuando compras dos, recibes 5 dólares en Walgreens Cash. No hay cupones digitales esta semana. Entonces, cuando compras dos nivelas para mujer, pagas 11.98 de su bolsillo y recibes 5 dólares en Walgreens Cash. Precio al final es 6.98 o 3.49 cada uno. Siguiente oferta. Productos de Olay Body Wash están por el precio de 7 dólares cada uno. Y en promoción. Cuando compras tres, recibes un Registry Award de 5 dólares. Hay un cupón digital de 3 dólares. Entonces, paga 18 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 5 dólares para promoción. Precio al final es 13 dólares o 4.33 cada uno. Próxima oferta. Productos de Garnier Fruit Tees están por el precio de 2 por 8 dólares. Y en promoción. Cuando compras dos, recibes un Registry Award de 3 dólares. Hay un cupón digital de 3 dólares. Entonces, pagas 5 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 3 dólares para promoción. Precio al final es 2 dólares o 1 dólar cada uno. Y también califican los productos de Hopelands. Hay un cupón digital de 3 dólares. Entonces, pagas 5 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 3 dólares para promoción. Precio al final es 2 dólares o 1 dólar cada uno. Próxima oferta. Productos de Dove Hair Therapy están en oferta. Cuando compras uno, recibes segunda mitad de precio. Y en promoción. Cuando compras dos, recibes un Registry Award de 10 dólares. Hay un cupón digital de 5 dólares. Entonces, paga 14.48 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 10 dólares por promoción. Precio al final es 4.48 dólares o 2.24 dólares cada uno. Siguiente oferta. Restaurantes de Gillette o Secret están por el precio de 7 dólares cada uno. Y en promoción. Cuando compras tres, recibes un Registry Award de 5 dólares. Hay un cupón digital de 5 dólares para productos de Gillette. Paga 16 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 5 dólares por promoción. Precio al final es 11 dólares o 3.66 dólares cada uno. Y más ofertas de la semana. Productos de Bounty, Charmin, Puffs están por el precio de 5.49 dólares cada uno. Y en promoción. Cuando compras cuatro, recibes un Registry Award de 5 dólares. Hay un cupón digital de 50 centavos. Entonces, paga 21.46 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 5 dólares para promoción. Y recibe una tarjeta de visa de 5 dólares por el reembolso de P&G Goodest Gold por gastar 20 dólares si compras productos de Charmin o Bounty. Precio al final es 11.46 dólares o 2.86 dólares cada uno. Próxima oferta. Productos de Angel Soft están por el precio de 2 por 9 dólares. Y en promoción. Cuando compras tres, recibes un Registry Award de 3 dólares. Hay un cupón digital de 1.50 dólares. Entonces, paga 12 dólares su bolsillo y recibes un Registry Award de 3 dólares por promoción. Precio al final es 9 dólares o 3 dólares cada uno. Y ahora aquí les tengo unas ofertas. No hay promoción esta semana, pero sí pueden pagar con Walgreens Cash. Productos de L'Oreal, crema para los ojos. Están en oferta cuando compras uno, recibe el segundo a mitad de precio. Para el producto que está por 15.99, hay un cupón digital de 8 dólares. Precio al final es 7.99. Desorantes de Jav. Están en oferta cuando compras uno, recibe el segundo a mitad de precio. Hay un cupón digital de 5 dólares. Precio al final es 3.98 o 1.99 cada uno. Y desorantes de Degree para hombre. Están en oferta también cuando compran uno, recibe el segundo a mitad de precio. También hay un cupón digital de 5 dólares. Precio al final es 2.48 o 1.24 cada uno. Y ahora aquí les tengo unas ideas combinando ofertas de la semana con este cupón digital de Haz 4 compras y gasta 25 dólares en cada compra durante el mes de junio. Recibe 20 dólares en Walgreens Cash. Combinando dos productos de Garnier Fruit Tees, un enjuague vocal de Colgate precio 4 dólares. Una pasta de dientes de Colgate precio 4 dólares. Un cepillo de dientes de Oral-B precio 5 dólares. Y una pasta de dientes de Crest precio 5 dólares para completar el requisito de gasta 25. Total es 26. Después que se apliquen los cupones paga 15 dólares su bolsillo. Y recibe su Registry Award de 3 dólares para promoción de Garnier. Un Registry Award de 3 dólares para promoción de Colgate. Un Registry Award de 3 dólares para promoción de Oral-B Crest. Recibe 5 dólares de bota. Precio final es un dólar por todos los productos o gratis si completó las cuatro compras con este cupón digital. Otra idea combinando dos productos de Garnier Fruit Tees, una pasta de Crest Pro Health precio 9 dólares y una pasta de Crest 3D Brilliance precio 9 dólares para completar el requisito de gasta 25. Total es 26. Después que se apliquen los cupones paga 15 dólares su bolsillo. Y recibe su Registry Award de 3 dólares para promoción de Garnier Fruit Tees. Un Registry Award de 5 dólares para promoción de Crest. Recibe 5 dólares de bota. Precio final es 2 dólares por todos los productos o gratis si completó las cuatro compras con este cupón digital. Y ahora si tiene este cupón de Recibe 10 dólares en Walgreens Cash cuando gasta 35 dólares en productos de verano. Aquí les tengo una idea. Combinando dos productos de Dove y una crema de L'Oreal para completar el requisito de gasta 35. Total es 35.47. Después que se apliquen los cupones paga 22.47 de su bolsillo. Y recibe un Registry Award de 10 dólares para promoción de Dove. 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital del verano. Precio final es 2.47 por todos los productos. Y una última idea con doble recompensa. Con este cupón digital de gasta 35 en productos que califican para verano. Con un cupón de papel de gasta 40. Recibe 7 dólares en Walgreens Cash. Combinando dos productos de Dove precio 12.99 cada uno. Dos productos de Garnier Free Cheese precio 2 por 8 dólares. Y una crema de L'Oreal precio 15.99 para completar el requisito de gasta 40. Total es 43.47. Después que se apliquen los cupones paga 27.47 de su bolsillo. Y recibes un Registry Award de 10 dólares para promoción de Dove. Un Registry Award de 3 dólares para promoción de Garnier. 10 dólares en Walgreens Cash por cupón digital para productos que califican para verano. Y 7 dólares en Walgreens Cash por cupón de papel. Precio final es gratis con una ganancia de 2 dólares. Y esas son unas ofertas de la semana. Espero que les haya gustado mi video. Y también los pito que den clic en el botón de like, la campanita y suscríbanse. Es totalmente gratis. Y nos vemos en mi próximo video. Adiós.